El curso de Céuco El curso de Céuco me parece que era un curso bastante completo y sobre todo corto y yo como ahorita tengo una marca y me iba a preguntar que no puedo dar el curso a escapar de 2 o 3 no había suficiente un curso entonces me parecía que era perfecto porque el lugar era súper delicado había enfocado en el público latinoamericano o los ciudadanos latinoamericanos y era como un formato como digo conciso pero que tocaban temas que iban al ya o sea nada de lo bueno Lo que más me ha gustado de este curso definitivamente es el grupo increíble que hemos tenido y los profesores cada uno ha aportado a nosotros un lado de lo que significa el mundo un proyecto de la moda que se ha complementado en todo sentido y y y y